Eso con gusto, Aguiló, esto está comenzando así, eh. No abuses de las cuerdas vocales, Ñañeco. Ay, yo no vivo de eso, ese león. Bueno, precisamente por él se lo digo. Dale, dale, vamos. Bueno, aquí estoy con la primera parejita que viene a nuestros desafíos de parejas en el día de hoy. Se trata de Los Estrellas y vienen desde Los Ríos. Su nombre, por favor. Yunelis. Yunelis. ¿Y el caballero, esposo suyo? Francisco. Francisco. ¿Y dónde tú conociste a Francisco Yunelis? En Santiago. ¿En Santiago? ¿Qué hacía tú en Santiago? Bueno, yo era promotora de un empaque de chinolas. Ajá. Y era mi jefe. Espérate, ¿un empaque de chinolas? Sí, pulpa. ¿Por qué es un empaque de frutas? Sí, pulpa de chinolas. Ah, pulpa de chinolas. Sí. ¿Y tú estabas promoviendo la pulpa de chinolas en dónde tú estabas? En el aeropuerto viejo de Santiago. En el aeropuerto viejo de Santiago. Sí. ¿Era promotora de pulpa, entonces? De pulpa. Ok. Promotora de pulpa de chinolas. La chulo, eh. Sí, pero esa compañía solamente tenía pulpa de chinolas. Sí. ¿No había pulpa de tamarindo? No. ¿Y de quién era la pulpa? Y la pulpa era de la chinola. La chinoa. La chinoa. Ah, ok. Ya. Y entonces, ¿tu marido cómo se llama, me dijiste? Francisco. Francisco. ¿Qué era Francisco? Mi supervisor y encargadora de la feria. El pulpero. ¿Qué es eso? Francisco el pulpero. Francisco el pulpero era su supervisor. Sí. Ya. Entonces, en pocas palabras, él era tu jefe. Sí. Y pulpero por eso. Mi jefe es inmediato. No, 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 no. Es su superior inmediato. Espérense, Ñeñeco. Pulpero de pulpería. Esto es de pulpa. De pulpa. Y si quieres decir, vende mucha pulpa, ¿qué? Pulpero. Pulpero. Bueno, él era pulpero. Y ella era promotora de pulpa. La pulperita. De pulpa. ¿Y cómo tú promovías las pulpas? ¿Cómo era? ¿Qué tenía que ser? Yo le decía, hay muchas personas que no saben el término de pulpa. Y me decían, ¿cómo? Pulpa de chinola. Y yo, no, lo que tiene adentro la chinola se vende en empaque. Y yo la promovía así. Ya. Le vendía diario, pero vendía. Se vendía. Sí. Entonces, tú no eras promotora, eras vendedora. Vendedora y promovía el producto porque hay personas que no lo conocen. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Vetía de licra completo? ¿Eh? ¿Vetía de licra completo? ¿Vetía de chinola? Cómoda, cómoda, cómoda. En ropa normal. Normal. No tenía que poner ropa de... No, con mi poloche de la fe. ¿De monola? No, de la feria. Ah, ¿era una feria? Sí. Fue por un periodo determinado, breve. Sí, breve. Ya. ¿Y ahí él te contrató? No, él no fue, no. ¿Y quién te contrató? Uno que era novio mía. Espérate. Espérate. Espérate, culpera. Espérate,iniängt. Cálo, suave. Culpera. Culpera. ¿É que era lo que tuyo te contrata? Sí. Él te contrató Sí Por un periodo determinado Y ahí conociste tú Al que ahora Tu esposo Sí ¿Quién enamoró a quién? Digo, me refiero al no Exacto Bueno, los dos Pero puedo decir Que fuéramos los dos ¿Por qué tú tenías amor En ese momento? Pero no le gustó ¿A ti no te ha gustado muy bien? Espera, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, mi pareja mía Ellos no lo llevaron bien Entonces Llegó este hombre Buen mozo, me imagino yo Sí, muy simpático El otro no era tan buen mozo como este No Más simpático Más simpático Muy atento Muy atento Qué fuerte Y ya Más grande Más alto Más alto, sí Más fuerte Sí, más fuerte Sí, sí Me parece como de familia Como dice la gente Es hombre de familia, sí Es un hombre de familia Sí, su apellido lo dice Estrella Oh, en Santiago Un apellido como ese Y cuándo fue que tú le dijiste a él Que te caía bien Bueno, la feira comenzó el domingo Entonces el próximo sábado ¿Ya el sábado ya tú ustedes declaraste? No, no, no No fue así ¿No fue así? Pero tú le dijiste que se caía bien No, el otro Él me invitó a salir Para una fiesta Ya en esa fiesta Ya en esa fiesta Sí, tú Sí lo enamoraste No enamoramos Sí, ok Pero quién dijo primero Que el otro le caía bien Bueno, él Él te lo dijo Sí Entonces ¿Cuándo tú te diste cuenta Que le caíste bien a ella? Bueno, eso fue prácticamente Cuestión de instantes Ahí mismo Tú descubres Sí, sí, sí En medio de actividad Yo la veía Cómo se desenvolvía Y eso Y trabajaba Y me llamaba mucho la atención Entonces Digo yo Bueno Déjame yo acercarme un chingo A la joven Y hablar Y compartir un poco A ver qué pasa Y en una Yo sabía que tenía A su novio Pero claro Porque la había contratado Y le dije en una Que tenía que regresar A la ciudad Que iba a participar En una actividad Y esa cosa Y entonces Le dije que si quería ir Y ella me acompañó Ahí ya Y ya Ya no había tuya Cuando eso No, no Espérense, Ñeñeñeco Espérense, Ñeñeñeco Solo metas el palo hondo Ya Como que él Tú estabas casado Era Ah, bueno Y yo no te metí Tengo el palo Casi A mí Viste Y yo creo que No me equivoqué Casi Ya Como es Comprometido Con un anillo Así mismo Estaba con un anillo Pero eso no tuvo Nada que ver No, yo no Ella Ella no tuvo que ver Entonces Se fueron para la actividad Sí Y en la actividad Y ya hablaron Ya socializamos Comenzamos a hablar Y eso Y entonces No íbamos entendiendo Y digo yo Pero venga Que hay que Yo estoy por el camino El camino equivocado Déjame yo cambiar la ruta Y te fuiste para acá El camino equivocado Era tu ex Sí Y a ella le dijiste Que también estaba Por el camino equivocado O ella lo dijo sola Ella sí Mira lo que ella entienda Ahí entonces Ya Ya Me imagino que no se equivocó No, no se equivocó Ya entonces El sábado por la noche Ustedes tenían amor Sí ¿Cómo es? Así tanto Bueno Pero ya habían bailado pegado Ya se me han dado un beso En la boca No, bailado pegado No, porque el tipo de música Que era no era Así que para bailar pegado Pero ya tú estabas de manito Con él Y ahí Ustedes se quedaron Aquí en la capital Ese día Sí, yo me voy diciendo Y mi mamá Porque vive aquí Y en su casa Y en su casa Y se fueron entonces El domingo por la mañana Para Santiago de nuevo Para atrás de nuevo Ya cuando ustedes llegaron a Santiago Estaban claros de que iban a hacer novio Sí Ya había amor Ya Y cuando tú le dijiste a tu expareja Que era tu jefe Que el supervisor Lo había destutanado No, yo le dije No, porque nosotros nos quedamos enemigos Yo le dije No, como nos llevábamos bien Yo conocí otra pareja Que me siento bien con él Ya Y nos dejamos Y él se fue para afuera a vivir Y yo Pues yo y yo mismo Y ahí comenzaste tú Tu relación con ella Exacto ¿Qué tiempo duraron de amores? Como cuestión de un mes y medio Oye Niñeco, niñeco Pero fue un amor No solamente un amor de primera vista Sino también un asunto de Acabar rápido con los amores Sí Nos conocimos en octubre Y nos casamos en enero En enero Y como Tu mamá vivía aquí Sí ¿Tú viniste aquí a la capital A pedir su mano O cómo fue? No, vine aquí a la capital A pedir su mano Ya ¿Y qué te dijo la madre? Digo, por lógica yo vivo acá Pero que tuve que ir a su casa Exacto Sí, sí, claro ¿Y la madre qué le dijo? Excelente Bien ¿Y tu novia qué te dijo? ¿Y cómo es? Lo querían matar ¿A los dos lo querían matar? No, a él ¿A ti no te conocía? No, ya me conocía Pues ya trabajaban juntos ¿Cómo? También era compañera de trabajo Ay, Dios mío Ay, yo era compañera de trabajo ¿Y tienen hijos? Sí ¿Cuántos hijos? Uno solo ¿Y qué edad tiene? Año y medio Año y medio Bien, qué bonito Varón Ya veo qué varón ¿Cómo se llama? José Ignacio José Ignacio ¿Trajeron fotografía de José Ignacio? Sí Vamos a ver Ahí está José Ignacio en pantalla Vemos la foto Del fruto del matrimonio De los estrellas La muchacha Y el caballero De la pulpa de quinola Vamos a ver Se ponen en posición de juego Ya saben lo que tiene que ser Ven, espérate mi corazón No, espérate Ven, ponte ahí Que vamos a jugar los limones Abre los pies Ahí Tú te vas a poner de este lado Recuerden señores Los limones ¿Qué tienes que hacer? Vas a tener que pasarle Tres limones Metiéndolo por la pierna derecha Sacándolo por la pierna izquierda Y poniéndolo En aquel recipiente que está allí Bien rápido De acuerdo La persona La parejita Que pase los tres limones En el menor tiempo posible Consigue cuatro puntos En el segundo menor tiempo Tres puntos Así sucesivamente Dos y un punto De acuerdo Aquí el máximo Son cuatro puntos Y el tiempo corre Cuando yo les diga La palabra bien Un, dos Bien Corre el tiempo Ahí está Arranca la estrella Mira Mira esa batata Esa batata Y ella está de un mismo Gordo Mira Esa se le va a romper Va a llegar con un hombre Por un lado Por un lado Sigo un pelito En esa piel Porque Con lo que le está haciendo Ahora mira Para sufrir Él está sufriendo Porque no quiere gritar Para que no se dé En televisión Que el hombre está pegando Y dice Jamás se ríe Cuidado muchacha Está rojito Cáptame ese rojo Para que Para que Tiva como está eso Mira aquí lo que Viene bajando El limón No viene bajando Ella está haciendo Los perfiles Para ver Porque el chai Normalmente El hombre Tiene una batata Para que Esa batata Yo creo que Esa que está bajando Esa batata De la que El plato Viene bajando No viene bajando Esa mentira Mira Hay que Llevar una batata Y no Tiene seguro Aquí ¡Aquí batata! Pregunta Porque cuando viene a ver Que hombre va a salir Cojo de aquí Viene el primer limón Viene el primer limón Y señorita Póngalo ahí Va el primero ¡Wow! Cuando se sufre Ahí viene Ahí viene Ahí viene La señorita Estrellita Va a salir Viene Va a tratar Yo hasta voy a ver Que va a pasar Con este limón Porque creo que El chico va a pasar El humo Esa que el limón 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 Esa que el chico La pasa más rápido Porque ella tiene pendiente Pero como el limón Ya viene la culpa Del limón Que era ahí De la caca Está tratando De que no le arranque El pantalón Es mi madre Que era Dios Que es eso No quiere De que no le arranque Para cambiar Para que no le vaya Para su casa Esta gente No quiere Estar Ellas son matasuzas Porque si yo No quiero que esta gente Está tan bien tiempo Ay, ay, ay Por lo menos va Quieto Vamos a ver Que pasa aquí Aquí es que le da risa Porque él tiene Unas copias Y agenda Se le perdió el limón Se le perdió Se le perdió el limón Ññeñeco Cuidado Cuidado Se le perdió el limón Se dice El que le cambia El limón Espérate No le cambia el limón Cuidado Con lo que Ahorita Lo voy a bajar Porque siempre Tú lo veas Así Ay, ay, ay Que quede el problema Porque el problema Que cuando viene Justo a la parte Se le va a bajar Se le perdió el limón Ojalá Que él está pensando Después de aquí Voy a revisarme Esta batata Para el baile Tengo que seré Ya dos líneas rojas Porque mira Este limón No se va a poder bajar Si quieren agarren En este momento Y dicen Vamos a prenderlo Mejores A este limón Un pasito abajo Del pie Y sale Vamos bien Como ella saca El segundo limón Vamos para el tercero Aquí es que se va a sufrir Porque el tercero Es más grande Porque es más grande Porque es más grande Porque es más grande Pero ahí viene Mira, mira Mira, ya no le importa Le está diciendo Que le dé suave Tiempo Tres minutos ya Ñeñeco Vemos la repetición En pantalla En la repetición Lo vemos ahí Conmigo Comenzaron a atacar Los tres limones Con el muchísimo tiempo Que se tomaron Y empezaron a tratar De subir la batata Del caballero En la premisa Pero vemos En los tres minutos Que tenemos Con los tiempos límites Dos limones ¡Suscríbete!